ahora que bueno llamamos y nos aseguramos estás intacta debe todo tu lindo cuerpecito está sin lastimar y un rasbuño que lástima te podría poner una venda o sobarte si te duele alguna parte de una pomadita para los moretes o algo una vez como 20 huella veremos poquito a poquito y lo control necesito a lo mis que pasa teniente con los rifles del museo solicito instrucciones maten la larva defiendan el museo coronel aquí paddock esta larva en goraznia la llamaban carm esto no es goraznaya mi ejército le lanzó cuanto tenía coronel qué pasa con el misil de más y tienes un lunarcito también no te he visto en el pómulo izquierdo siendo tuyo el derecho ay wey esos wey están bien altos o están en un piso allá arriba no están en un piso allá arriba déjenme adivinar es ese wey es otro de los hermanos ay cabrón que duda madre es confidencial pero aquí en halbo hay uno el inventor de clases en la academia sí el profesor elliot trabajé en su laboratorio del acto antes de entrar al ejército el visil usa emulsión refinada cuanta más emplee más fuertes de explosión cortesía de tu amiguito estabas muy cerca del punto de impacto lo bastante cerca esa cosa quemaría esta ciudad entera este es de baja potencia tras el martillo del alba elliot dejó de trabajar en él como que baja potencia teniente para disparar esa cosa falta la baliza de fijación de tiro los códigos de lanzamiento activar personalmente el misil hoy nomás y que el mando lo aprobara todo estos son los pinches peros wey control aquí kilo vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general alguna objeción ya les avisamos pero ese es un pinche suicidio tenemos que buscar la baliza para fijar las coordenadas tenemos que buscar los códigos del estúpido misil tenemos que cargarlo y activarlo y echarnos a correr como si la baliza no nos diera suficiente tiempo y distancia para antes de que nos queme y quedemos como el yes cara de hamburguesa lo que hago el cadete hendry me intriga saber como se convence a una cadete de la guardia onyx para que robe una de las armas mas potentes de la co yo me oponía señor claro que si estabas muy opuesta y si podrías mostrarme a mi y al ejército en el que serviste un poco de respeto lo intenté y mira de que me sirvió es que se ve para que traseros tu cara de hamburguesa compa se ve muy cruda es la vieja de cadete bueno de algún alimento a la parrilla coronel soy cadete de la academia tenía que ver si mis amigos estaban bien esta vieja se parece a la calentín a cara a quien a traves como se maneja a la calentín la vieja calentín la vieja calentín la vieja calentín nos metimos por la cloaca principal que va del museo a la academia era la única forma de llegar allí con vida también es pelirroja y alta si iba a morir prefería hacerlo en la academia no 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 tiene pelo negro wey y blanca no esta buena pelo negro y te es clara como blanca nieves los ojos azules como blanca nieves wey ya se cuenta blanca nieves blanca nieves tiene test clara cabello oscuro y ojos azules con la baliza del misil de masa ligera del laboratorio del profesor elliot entonces no eches mentiras para que dices como blanca nieves y no es como blanca nieves no dije que estaba blanca nieves en ningún momento dije que blanca nieves dije que estaba blanca no se que ha pasado si existe de verdad lo estas inventando pero mis compañeros lucharon de verdad no hay deshonor en perder una batalla creme lo se esta bien me cambian las chicas que saben patear traseros wey ahhh pero no en situación de combate perfecta para armas de largo alcance pero no había ninguno no se dio con nada en la pantalla como se congeló wey ahhh ahhh malditos wey por ustedes ahhh 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 ya estaba aquí ya me tumbaron ves van a hacerme regresar ya estaba aquí a punto de agarrar la torreta wey ay cabrones me pusieron uy wey ya ven lo que ocasionan me ensartaron la espalda cabrones y bien feo hasta la vi allí bien clavadota la flea ay no me pudieron ver por que no me de ahhh yo estaba por llegar a agarrar la torreta a hacer matazón pero no a tener que morirse salpicaste toda mi pantalla wey tenia 4 tenia 4 granadas de de cultura yo me las quitaron wey así es este juego wey ay wey que dice wey la agarraron o no la agarraron? no no la agarraron wey podemos palotar no la agarraron wey y para que si no entiendo para que chingado sirve agarrarlas wey a menos de que sepa un logro yo creo que es eso wey ah pues por eso anda tan aferrado quiero agarrar yo no entiendo un pinche sentido práctico de agarrar esas madres ah pues se dan estrellas entonces ahi logro porque se agarraron ay caba a menos los iba a flanquear aguanten pues aguanten ahí voy por ustedes ya ni me les voy a despegar aguanta no no vayas hacia allá wey te van a matar ven hacia atrás estás borracho que? ah ya valio madre les dije póngale normal les dije póngale normal pero no fue fue el me dejo matar a drene para oírse agarrar la desclasificada míralo ahí va era una situación de combate perfecta para armas de la conquista que bajo has caído wey yo por qué wey yo no tu hambre de logros ha sido aquello muy bajo wey porque tengo tan poca munición también no creo que la agarrarse no me quedan municiones que acaba me la encajaron en la cadera wey espera eh gracias 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 aguantale aguanta ahí estamos aguanta guca aguanta aguanta ay me tumbaron wey déjenlo en paz cabrones ahí está ahí está lo paré a huevo que lo paré a huevo a huevo que sí ahí voy yo ahora yo ahí voy 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 no brinca no brinca prepárate nena voy a trabajar una sexta aguanta aguanta ay te volviste inmune wey viste 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 que cabrón soy nooo estar muy lejos no voy a llegar nooo ah valia madre debe ha muerto en了ichte en todos GM yo opino que no agarrarmos a estas madres que están ahí nomás de adorno no sirven de nada ah al precio tirador Jajajaja Ampinte 10, cabron güey Jajajaja Que cabrones Me voy a dejar matar chines tu madre Oye, lo pegue ¿Puede la ganaste güey? Eso es Ya sigo agarrandola tú, güey Eso es Me clave a una granada güey, la cola, ya que te mataban Jajajaja TENEMOS MÁS Menaz Jajaja Menaz mamá dónde le sugieren la granada güey Jajajaja Jajajajajajajajajaja ¡No! ¡No olvidaré esto! ¡Ahhh! ¡Qué malgratad! Pues ahí está la estrellita activada, yo creo que sí la agarraron, ¿no? ¡No salga a ganar! ¡Ya no le paro! Pues qué bien. Pero si no la agarras, ¿ya no la puedes regresarte a agarrarla o qué? ¡No! Entonces este juego tiene diferentes finales, ¿o para qué está esa madre? Déjeme acuerdo, ¿qué habían dicho los desarrolladores? ¿Para qué eran esas madres? No lo recuerdo, güey. No sé si es que tengan más horas de juego, güey. No, pero tenía un motivo justificado, según eso. ¿Cómo se llaman esas madres? ¡Ehm! Creo que ya me acordé, creo que habían dicho que esas madres iban a servir para que te contaran la historia más o menos como pasó. Pero como están siendo interrogados, no, pero vas a tener creo que una variación del final, o no sé si es el mismo final, pero es como para ver lo que realmente pasó, güey. Creo que una cosa es lo que te platican y otra cosa es algo así, pero... No, es muy necesario, güey. No me quiero, me quedo con la versión cinematográfica y nada complicada de que los tengan que parar cada 5 metros o 5 segundos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es hora de entrar, ¿no?! ¡Uy, aquí está! ¡Es el otro lado! ¡Ah, cabrón! ¡Es el otro lado! ¡Es que se rompió el puente! ¡Ah! ¡Ah, sí, Goka! ¡Tenías que viajarle por abajito, güey! ¡Hencho, Goka! ¡Dónde andabas! ¡Eh, vea, vea! ¡Qué valiente! ¿Tenía cinco veces el Y? ¿Tenía ganas de repetir? Sí, güey. Tenía ganas, güey. Mis compañeros eran los más listos, los más duros, lo mejor que podía ofrecer la COG. Uy, los más listos, los más duros, los más aptos, los más guapos, los más todos, güey. Ojalá el laboratorio esté bien. Sí, lo mismo digo. Qué optimistas son, toda la pinche ciudad está hecho un asco. Y todavía piensan que el laboratorio iba a estar bien. ¡Ve! Un chingo de COGS muertos por todo. ¿Qué pasó hace rato? ¿Qué pasó hace rato? Ah. Creo que hace rato estaba viendo un pinche video, güey. Ajá, que es lo que ha pasado aquí. Lo que ha pasado allá en Siria, güey. Lo que ha pasado allá en Siria, güey. Nunca pensé que fuera real. Pero sí lo era. Y estaba activada. Teníamos que movernos. Y apenas te das cuenta de eso, güey. Apenas. Tiene décadas, hazte esa madre, güey. ¿Qué? Finche Medio Oriente, ahora se andan peleando, güey. Qué detalle, güey. Ya con el carnet, güey, la gente te puede dar un poco de tanta de la pinche tanta mamada que es. Pues sí. Eso sí. Hay que moverme rápido. Pues a mí, ¿qué me dices, güey? Pues yo diría, yo puedo cruzar y ustedes cuando los tumen, ¿qué van a hacer? ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! Acérquete. Al gas, acérquete a alguien. ¡Vuelve al juego! ¡Cárguete! ¡Ay, güey! ¡Déjenme pasar! Acá nabé estoy yo, donde estoy yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Presiónale abajo con el pat y te dice a dónde está la estrellita ahí tienes que ir, güey. Se agarran nuestro camino, se agarran más largo, güey, cuando de él es por aquí animado, güey. Es un tonito, si es que me empate. ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¡Déjenme pasar! ¿Te acuerdas que estos guardias de rounds era bien difícil verlos? Porque según ellos eran muy cabrones y sabe que tanto pinche de madre. Y aquí luego salen en el juego y en los otros juegos estaban ya hasta el final, güey. Porque era la élite de la élite, güey. De lo que había quedado el elitoso, güey. ¡Todo el campus está infestado de larvas! ¡Liberen el gas! ¡Sigan las indicaciones que llevan al instituto! ¡Apusta! Creo que deberías matarnos a los dos. ¡En eso estamos! ¡En eso estamos! ¡Apusta! ¡Se ve más chido así, güey, enojado! ¡Qué pedra! ¡Ah, no chinguen! ¡Yo tenía mi ametralladora justamente, para eso la estaba volteando por si algo pasaba! ¡Pinche juego mamila! Pues qué, para eso la volteé Dije, por si algo sale aquí, algo feo Y justamente salió algo feo Y resulta que ya no estaba yo agarrado Me enfriéla con el RB Ahí voy por ti, ahí voy por ti Ahí estás Está excelente La tengo Vámonos boca, ok, es el tiempo Esto ya está mal de verde Ay, no me alcancé a regresar Debe, debe, debe Ah, fue el Yes Ah, está bien Yo al debe le vi, fue un chito correr Ahí, hay que correr, güey, porque un cabrón llegue ahí, güey, a la zona verde Uff, se fueron todas las estrellas, güey No, 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 no Alguien amárrele las manos al Yes ¿Puá qué chingados activas esas madres si de tus somas son boberías, güey? Ah, resulta que me tengo que complicar la vida para ver otro final de los finales Mejor le pongo un YouTube y lo veo y ya, güey, me quito de jaladas ¿Dónde fue? ¡Usta madre que la cagamos! No se mueran y aguanten compañeros Por la derecha, por la derecha Ay, cabrón, me dieron a montonearme los güeyes Quise parar al debe y agarré un rehén ¿Qué mamadas son esas? Mira, pinche juego mamila ¡Veme aquí, pinche juego mamila! ¡Estoy preparado! Dale, dale, amigo, dale, dale No, qué chingados, güey Aquí me lo reventaba el hijo de la chingada mientras gruñía, güey ¡Ve, ve! ¡Qué jaladas son esas! ¡Qué jaladas son esas! Bueno, oféndanle un poco más antes de que se acerque No sé cómo hay tanto fan de esta cosa, güey ¡Armas! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Quítate! ¡Ahora! ¡Estoy armando! ¡Sigan avanzando! ¡Si se quedan aquí se nos va a acabar el tiempo! ¡Voy por ti, voy por ti, voy por ti! ¡Me va a marchar la cabeza! ¡Qué chingado! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me gusta esta angustia! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, no mojamos, listo! ¡Bien! ¡Bien, no, no, no! ¡Bien, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No olvidaré esto! ¡Ah, se enojó, güey! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Quítate! ¿No le gusté al cabrón o qué pedo? ¡Vamos! ¡La entrada del laboratorio! ¡Ahí debé, ahí debé, ahí debé! ¡Mira, tres estrellitas! ¡A mí me dieron dos, güey! ¡Penalizados, cabrón! ¡Súper penalizados, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Y busqué nada más yo aparecí ahí! Porque tu dulce trasero digital que tienes ahí cayó mucho el piso, güey A no ser que seas una larva y abras un túnel ¡Más para mí! ¡Qué pendejo, güey! ¡No estoy viendo esto! ¡Y mi hija también dice que está toda operada! ¡No sé qué contiene esa cosa! ¡Qué buenas circunstancias, güey! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? A ver, platícame eso. Que fui al café con mi vieja, güey. Y vi una mujer de este pelo, güey. De este tipo, güey. Está vacía. Y por su duda, se hace pendejo, güey, que no volteo a ver eso. ¡Ajá! ¡Sí! Mi vieja, que lo que dice, ¡Está toda operada! ¡Oh, pues está bien! Sí, me hace reír mucho lo mismo, güey. También. ¡Qué buena función tenía de apuntar, güey! También tenía una vieja que haciera, güey. Estaba viendo fotos en internet de desconocidas. No, curiosamente, pero pues a veces me mataba. Operada, Photoshop, Photoshop. Y le digo, no, pues está bien. Yo no vi nada de Photoshop, güey, pero pues ya ves. Así suele pasar, güey. Se pintó el cabello. Ese no es el cabello natural. No puede ser. Tanta cosa tan bonita que ha creado el señor en este mundo. Y no va a haber unas de esas total y completamente originales, ilegales. No va a haber. Otra cosa que siempre me ha sacado mucho de onda es ¿Por qué a las chicas? O sea, les da pena que las veas en ropa interior, ¿no? Si es lo que tú quieras. Las veas en ropa interior. ¡Ay, no! Y van a la playa y se ponen un pinche micro bikini, güey, que tú dices, ¡ah, cabrón! Y ahí nada, nada penoso. También es una cosa que siempre me ha dejado así como de shock, güey. Digo, pero está bien la lógica de la chica, güey. Pero qué bueno, qué bueno que no se han dado cuenta de eso. Y aquí hay muchas cosas, digo, pues es lo chistoso, güey, de eso. Lo que yo quiero saber es por qué donde está la poza verde más oscura, nos matamos. Pero hay muchas cosas, güey. ¡Ah, claro que sí! ¿Será por qué hay mucho gas? ¿A ver? ¡Hay medio gas! ¡Ahí hay unas palancas para entrar en el fuego! ¡No ni las vi, güey! ¿Palancas? ¿A dónde? Yo no veo nada que brille, ni palanca, güey. y ahí cuando comenzó la misión pues estaba ah pues por qué no me dijiste que hay palancas a ver por qué me dijiste a ver por qué me dijiste ya vieron las palancas verdad que me dijiste salte de ahí güey como te metes en un gato encerrado con un mauler ahí enfrente güey el laboratorio ha cambiado desde la última esquina si no ha sido por mí ahí queda ayúdame a probar algunos prototipos yo le gustaba al profesor elio ok ah claro que sí ay que pentejadas tiene que ser esto teletransportación ay por qué no me puedo tirar desde allí no se mueve sigue con las restricciones puestas debería haber un botón por aquí cuesta cuesta todo eso que recicla todos los ca... ah que es esa madre es una máquina es el robot miras el robot de aquí salió el güey pero no se podía camuflar camuflaje no en recintos académicos campos anticamuflaje hay que protegerlo al salir robot puede sacarnos de aquí recintos que dijo académicos no hay de ver hay de ver hay de ver el robot parecía estar al mando sabía la forma más rápida de salir tenía una sierra el robot o fue una lanza lo que vi para mí hay que haber sido una lanza cargando por fin de alguna manera el robot enviaba una señal que los nemesis podían localizar sacarlo de ahí no iba a resultar fácil papá llegó acá pásale mi chiche esa madre tardó casi más rápido que esta feta no güey si no tardo ni madre no tardo ni madre güey si el robot da la señal y se congela tenemos compañía no se moverá hasta que este despejado ah que robot tan valiente no hace nada de esas cosas güey preocúpate de ti si las ve cerca güey eso es lo que te estoy diciendo güey ay cabrones quiero quiero levantar este güey y se quedan todos ahí estorbando güey no chingues no chingues cabrón no es que todos se quedaban espagando hacia el frente y salieron por detrás güey no que chingas no dejan pasar cabrones no obstruyan las vías de paso si lo viste jefe mira lo en chinga güey en chinga si se va corriendo pero si lo ves si lo ves si lo ves si le da risa al cabrón si es güey nada porque tu mujer te ha importado esta bien güey y de puesto que no sabes ni de que chingados trata la historia pero más estas agarrando cosas para logros cabrón Si, lo que sea, logro, que pinche historia Tienes que saber quien es Marcus Frick o no Si el robot se congela, tenemos compañía, no se moverá hasta que estén despejados No se pongan todos en lugares estrechos porque no le van a dejar pasar ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Muy acalento! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Aguanta! ¡Que alguien ayude al robot! ¡96, 96 que es wey! ¡Hey! ¡Deberían correr! ¡Aguanta! ¡Ya! ¡Prepárense! ¡Que nos vamos! ¡96% le quedaba o que? ¿Dónde? Sí, sí, un robotito ¡La vida, la pinche madre esta! ¡Qué chido efecto aquí de que se quema todo esto, wey! ¡Está chido! ¡Ocar, ven para acá! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Acá, boca! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Dónde se llevo acá! ¡Pata abajo! ¿Dónde está usted ahí? Ya te vi, ya te vi ¡Vamos a llevar a ese precioso robot de la manita! ¿Dónde hay usted? ¡Mita madre! ¿Dónde hay qué? ¡Garráse boca, no! ¿No? ¡Aquí debe estar, wey! ¡Ya vámonos! ¿Qué chingados quieres agarrar, wey? ¡No, Volcano 3! ¡Nuestra misión es escoltar al robot! ¡Así que vigílenlo! ¡Ajá! ¡Garrá! ¡Ajá! 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 Ayuso, pura, pura, pura motosierra, güey, ¿qué tal terminamos de gastar?